Carlos Contreras, Oscar Méndez, SM Noticias Ya le comentábamos ayer del inicio de la nueva producción del sistema michoacano de radio y televisión Tanto Mitote Le recuerdo que el primer capítulo se transmitirá este lunes, el próximo lunes a las 22 horas Había una vez un país Que cumplía años cada 100 Pero toda celebración Puede verse desde otro punto de vista ¿Los héroes fueron más que humanos? Que fue un gran hombre que siempre quiso que los mexicanos fueran libres y soberanos Me imagino Hidalgo como un personaje, un individuo muy recto, muy propio ¿De aquellas batallas ha resultado la libertad que buscaron? Descubre los matices del México que somos Gran estrella, Tanto Mitote, crónica de dos revoluciones Lunes 27 de septiembre, 22 horas Por la tele del sistema Por la tele del sistema Lunes 27 de septiembre, 22 horas Por la tele de 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 la tele